¿Qué significa eso? Que tuve que parir sola, como un animal. Y yo solo me senté a este niño. Yo te dije que iba a asumir todo lo que tuviera que ver con el bebé, pero estaba preso. Ya no podía hacer nada, por Dios. Y no te dijeron que casi me muero mal parte. No puede ser lo que hago yo. Con tantas ilusiones. Que tenía con este bebé, tráelo al mundo. Que aquí no tengo un huérfano de madre. Solamente porque en esta clínica no hay nada. Porque en esta clínica son unos incompetentes. ¿Una complicación no pudiste haber tenido en cualquier otro lugar? ¿Ya se va a qué? Si tú hubieses estado aquí, todo hubiese sido distinto. Ya, no, 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 ya, ya, tranquila, porque todo ya está bien, todo pasó y... Bueno, no tienes por qué estar llorando, ¿sí? Es verdad. Es verdad, no. Ya no, porque tú estás aquí. Y saliste en libertad directo a conocer a tu bebé. Y dice, mi amor, este precioso, dice tu papá. Esa bús que estás escuchando es de tu papá, que no nos va a dejar solos. Míralo. Míralo qué bello es, Santiago. Y mi hijo varón. Porque el primer hijo tiene que ser varón, ¿verdad? Míralo, chico, que bello es. Toma, cárgalo. Mami, estoy. Míralo. Míralo. Míralo, está tratada de controlarte. Ay, más fuerte que yo, Silvia. ¿Cómo hago para que no me duela? Dime. ¿Cómo hago para... Para callar todo esto que estoy sintiendo? Para decirle a mi corazón que se olvide de Santiago. Dios, para obligar a mi mente que no piense que en este momento debe estar conociendo a su hijo. A su hijo, Silvia. Un hijo que... Que puedo ser mío. Ahora entiendes por qué ya no quería ni ver a ese muchachito. ¿Por qué me niego a que lo mencionen delante de ti y delante de Augusto? Porque te hace daño, Lisa. Ay, por Dios. Él no tiene la culpa. Solo es un niño y es una víctima más. Es que yo no estoy diciendo que tenga la culpa. Pero es el hijo de Santiago y de Margarita. Y aunque tú no lo quieras aceptar, él es parte de toda la desgracia que nos cae encima. Ay, Silvia, por favor. Por favor, te digo yo a ti, Lisa. Lisa, ¿cuántas veces yo te dije que no te acercaras a ese niño, ah? Que no te involucraras. Pero no, tú no me hiciste caso. Lisa, por Dios, entiende. Para nosotras podernos recuperar de tanto dolor, tenemos que mantenernos lejos de todo lo que nos ha hecho daño. Y eso incluye a Santiago y a su hijo. Yo sé que tienes razón. Pero ¿cómo hago? Yo no puedo evitar lo que siento. ¿Qué fue, pues? ¿Qué pasa? Cárgalo. ¿No lo quieres, Santiago? Es eso, ¿verdad? ¿No vas a querer a tu hijo? No, no se trata de eso. Solo que es muy pequeño. Yo nunca he tenido un bebé así en mi brazo. Bueno, pero... a este sí lo vas a tener que cargar porque es tuyo. Te tienes que acostumbrar a él, mi amor. Margarita, por favor. Por favor, si no quieres que salga ahora mismo de esta habitación, no vuelvas a llamarme así, por favor. No enredes las cosas. Entre tú y yo puede haber todo menos amor. Está bien. Está bien, pero no es para que me regañes. Santiago, ¿tú crees que yo soy una máquina? Santiago, yo acabo de darte un hijo. Y aunque no lo quieras entender, yo... Santiago, yo todavía te quiero. Tus sentimientos, si es que los tienes, no coinciden con los míos. Así que te exijo que, por favor, me repetes eso. ¿Sí? Por el bienestar del niño, ¿sí? Por el bienestar del niño. Yo no sé si es que te interesa el bebé, porque es que ni siquiera te acercas. Uno quiere cargar. Y mira la azucarita. Yo creo que él en el fondo siente que su papá no lo quiere. No digas tonterías. Claro que sí, claro que sí, Santiago. Él le hace falta a su papá. Cárgalo, Santiago. Anda para que sienta. Anda, anda, que siente. Anda, yo te... Yo te... Yo te... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La mayoría de los muchachos son así, autosuficientes, tercos y... Y tú no. Ustedes están bien enamorados, ¿verdad? La verdad para mí es... Es como mi estrella en el cielo. Ojalá y algún día me quieran así tan bonito como quieras tú. Dime algo, dime algo, ¿cómo anda tu papá? Bueno, él ahora le ha dado por quedarse hasta tarde en el taller y... Y yo no sé si es porque a esa hora es que vienen los malandros esos a hablar con él. Mira, no te preocupes, mira, hasta que... Yo me voy a quedar un poquito más de tiempo aquí. Hasta la noche, a ver qué veo. Como te dije, yo no quiero que en ningún momento tu papá se involucre con Roberto. Así que no te preocupes, me cargo de eso. Gracias, chico. ¿Cómo es que me las va a pagar? ¡Ya no vamos a puertas! ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Pero qué va a pasar? Que se la pasa con la beba arriba como si estuvieran casados. ¡Un pico de go! ¡No, qué muerto! Roberto, no son novios, Roberto. Tía, pero lindo. Pero... ...que domingo... ¡La beba! ¡Escútenlo bien! ¡La beba es mía! ¡Mía! ¡Ya está ahí! ¡No, su puta! Lo voy a apartar del camino, pero lindo. Lo voy a apartar del camino. ¡Pero qué pasa con usted! ¡Terminamos esto o no! Ya, ya, todo está identificado. Todas las ganas están identificadas ya. Pero... Esta semana noche se la llevamos a donde, Pedro. Esta semana noche. Mira, pero... Es que... Yo estaba parado ahí en medio del público y se han empezado a parar todos, a aplaudir yo. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Me hiciste la piel y no sé cómo explicarte. Y entre todo este público maravilloso... ¿No te hizo falta ver la cara de Silvia? No, no, no. No me respondes nada. Yo me lo imaginaba. Todavía la amo. Todavía recuerdo cuando era novio. ¿Sabes? Yo... Yo era pequeña, pero me encantaba verlos juntos. Era uno de los pocos momentos en que Silvia sonraía. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ella reía mucho conmigo. Estima que con el tiempo todo también. Bueno, yo... Ya me tengo que ir. Es que tengo un trabajo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno, sí. Pero yo, ¿sabes? Yo te quiero ver en uno de estas butacas, bebé. No, 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 no me perdieron la función por nada, hermano. Bueno, tú me dices cuándo yo tengo que pasar. Es invitación especial de la casa. Ah, bueno, no sé que sea doble porque voy a venir con Francisco. Invitación doble, entonces. Ah, bueno. Chao. Chao. Eh, está pequeño. Tiene tus ojos, tu boca, ¿sí? No, es que es igualita, tu boca es igualita. Una cita, pues dos. Está demasiado pequeño, todavía no le parece a nadie. ¿Cómo no? Ven acá, ven acá. Acércate para que lo veas. Ven. Míralo bien. Yo tengo que irme, voy a buscar las cosas que me necesitan. Ay, 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 ay. Ay, ay, te tengo que llamar. ¿Qué tiene? Te tengo que llamar a un médico. No, 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 yo no apunté, si te dejé de acostarme, eso es todo.